¡Oye! Fuerte el aplauso para la novia esta noche Bueno, no te estoy la mejor amiga ni el respetado Mientras no sea con derecho Yo quiero ver a las tías también ahí con el vertejado ¿Dónde están las tías con el vertejado esta noche? Que pasen la mamá también a bailar con el vertejado Fuerte el aplauso para la mamá esta noche Ahora todos haciendo su pila Todos haciendo su pila y viendo para acá Qué bonito, ríe a mi gente Y esto de bailar Sí, para atrás, para atrás, para atrás Para adelante, para adelante, para adelante Para adelante, para adelante Abajito, 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 abajito El grito de las mujeres guapas Arriba, arriba Que no pudieron venir hoy Arriba, arriba, arriba ¿Y dónde están los hombres solcheros? Arriba las mujeres Y esto se va a ir así Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante Saltando, 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 saltando Saltando los clubitos arriba Y esto se va a ir así Pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante Ok, y ahora todos, todos vamos a hacer una rueda Una rueda, una rueda grande, grande, grande Eso es que bonito, que bonito Y esto se va a ir así Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y que pasen las días del festejado esta noche Esta es una canción especial para todas las tías esta noche ¿Dónde están las tías? No, dejen solos Caminando en el que choquen a esa baila ya que no quieren ir ¿Qué parecen las tías? No, dejen solos Ay, conmiguitos allá Camina la arena Por tu canta la nena Que se baile en la playa Con tus cuatro patitas Caminando en el que quiero Con tus dos preparados ¿Qué parecen las tías? Bien, 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 bien Vamos a abrir ¿Dónde está la otra tía esta noche? ¿Y ahora viene la coñón? Que pase la madrina esta noche Bien, 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 bien Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver Bien, bien, bien Y otra vez la coñón ¡Canto de aplauso para la madrina esta noche! La famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice Ella es la madrina Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Que pase la cuñada también esa noche Ahí está la cuñada, que pase la cuñada esa noche La gente la mira y le empieza a gritar Blanca, la mochona, nadie te puede igualar Blanca, la mochona, nadie te puede igualar Blanca, la mochona se mueve y la gente grita Que pasen los amigos también, ¿cómo no? Fuerte el aplauso para el amigo esta noche Ella baila de toda, nunca tiene su trate Y gózame rodillas Contaré la historia de la famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona ¿Y dónde están las tías? A ver, quiero ir a las tías ahí con el amigo Sonidos, sonidos, escorpio, rodio Y más oqueado, pero el más deseado Y más oqueado, pero el más deseado Ya te vi de chaparrita y no te pierdo de vista El grito de las mujeres guapas esta noche No serás, pero pareces de las que traigo en mi lista ¿Y dónde están las demás tías esta noche? ¿Pasen las demás tías esta noche? No, te quiero ver con otro chano Que alguien de Canenera Ahora te vas a ir conmigo Aunque tu mamá no quiera Y que se hagan muerto de escándalo Para el festejado Sirvan bien las tres cadenas Enluchadas con su mano ¿Siéndole sándwiches en el festejado esa noche? ¿Siéndole sándwiches en el festejado esa noche? Sola, sola, sola Todo el día me trajo un fila Tenemos el Magellan Todos días voy a ir con una fila Tenemos el Señor Y só da novio esa noche clemente tenemos el Dale, que dale, dale Queda bien, dale ¿Qué perder? Dale, qué desgracia Dale, qué desgracia Las tres cadenas After Six distributed hetero After Six 발 �� Soy lo que yo te dio, te regalo de obtengo